Bueno, pues tener los teléfonos en línea ahí mismo, nuestros teléfonos para que nuestros amigos oyentes nos llamen. Queremos saber cómo van en este nivel de la cuarentena, en esta nueva temporada de la cuarentena y que nos expliquen cuál ha sido su impresión después de que el gobierno reabriera una parte de la economía en el país. 8-29-947-9620, también nos puedes llamar desde Estados Unidos al 1-732-646-8850. Cuéntanos, ¿cómo va a ser la cuarentena y cuál ha sido tu impresión con esta apertura de la economía en un sector del país? Estamos ahora mismo, bueno, pues recibiendo algunas llamadas. Dime, Ñonguito. A propósito de la apertura, tú sabes que no solo aquí en nuestro país hay personas que violan los espacios, la distancia y lo demás. Tú sabes que yo sigo a Molusco, una figura de Puerto Rico muy importante. Tú lo conoces, Juan Carlos, y creo que muchos de los oyentes, amigos nuestros. Él subió un video de unos amigos en Puerto Rico, en un río. ¿Pues tú sabes cómo estaba el río, Juan Carlos? ¡Pol de gente! ¡Tepe, tepe, tepe, tepe! Lleno de gente bebiendo, tirando carne, parrilladas, cerveza en lata, whisky, romo. Pero una cosa que yo dije, no, pero para que ustedes vean que no solamente aquí en Nueva York, donde quiera se cuecen aves y donde quiera hay gente que viola las reglas y los espacios y el distanciamiento. No, y sobre todo, Ñonguito, gente que está desesperada en su casa ya. También. Y que ya hay gente que dice, no, ya, ya, si a mí no me ha dado, no me va a dar, señor. Pero me lo quitaste de la boca, porque eso es lo primero que la gente dice. Señora, yo tengo dos meses y medio en mi casa, a mí no me va a pegar ni una gripecita. Yo voy para la calle, yo voy para la calle, yo voy para encima. ¿Tú sabes quién es tan complicado también? ¿Quién es? ¿Quién es? Los que están solteros. Ay, ya, ya, ya. Nadie sabe, nadie sabe cómo es peor, Dolby, no baje la cabeza. Déjame decirte que yo he mirado en la calle, pero no los hombres, sino la bacteria. Porque yo lo que miro es una gente que viene para donde mí, yo no le miro la cara, yo lo que estoy evadiendo es el espacio. Ok. Entonces, yo no estoy atenta de que este muchacho, nada. No, y que cómo uno va a estar atento en la calle, por ejemplo. Ahora me imagino que los hombres y las mujeres deberán enamorarse de los ojos de las personas. Exacto. El amor entra por los ojos ahora. Porque, te voy a decir algo, ya no me puedes decir que qué linda sonrisa. Ahorita tú vienes y te dicen, no, cuando te quites, hola. Yo entiendo que las redes sociales y las aplicaciones de cita están picando bastante ahora. ¿Cómo así? Oriéntame en ese sentido. Claro, porque es que la calle, que tú vas a picar en la calle, como dice Juan Carlos, una mascarilla a puerta, uno lente aquí, una gorra, un tubi. No, entonces existen ciertas aplicaciones que las usan amigos míos, que por ahí hacen interacciones para conseguir cita. Y en lo que esto se resuelve, ellos van... Pero tú estás hablando de qué aplicación. Amigo mío. Tuyo, tuyo, tuyo. Amigo tuyo. ¿De qué aplicación tú hablas? O sea, como de esos dating apps. Como Tinder. Si me dicen que Tinder, exacto. Ellos me comentan que Tinder, Mash, también, sí, Cupido. Ellos te comentan mucho y tú retienes. Tienes un nivel de retracción muy lindo. Déjame seguir leyendo. Déjame seguir leyendo. Porque tú sabes que eres periodista. ¿Cómo que tú te llamas en Tinder? ¿Cómo que tú te llamas en Tinder? No, yo no puedo creer. Hay gente que me dice que hay gente que está ligando por el juego de Parchís. Alguien me habló de eso la semana pasada. ¿Qué Parchís, verdad? El Parchís, yo no sé de qué se trata eso, pero alguien me comentó. Miren, mi hermano, el juego de Parchís, yo lo bajé. Duré un tiempo con el juego de Parchís, pero yo lo que cojo es pique. Yo le hice su tiempo al Parchís. No, yo le hice un tiempo al Parchís, pero yo lo que cojo es pique. A mí yo, Juan Carlos, cogí un pique conmigo en una tarima. Yo jugando Parchís no quería atendido. Mira, en medio del trabajo. No, sí, en medio del trabajo. El maestro con el piano. Y estaba ahí, mira. Pero él es muy descarado. Porque lo peor del maestro es que yo le digo, no, porque si yo creo que Enrique Iglesias, y yo esperando la música, y cuando yo miro para atrás, está él así, y yo maestro. Y él me dice, me iban a matar. Eso fue una tarima, eso fue una tarima de la feria ganadera. Qué león el maestro, qué león. Para ti, para ti, vamos, quiero oír sus opiniones. ¿Qué es mejor en la cuarentena? ¿Estar soltero o estar acompañado? Ay. Por un lado, yo no he tenido una discusión porque yo quiero ver este canal, o tú quieres ver este canal. Se va a comer lo que yo quiera, pero claro, yo estoy sola, yo no tengo con quien discutir más que conmigo misma. Que yo digo, no, tú no vas a comer eso porque tú estás a dieta. Déjame tranquila, que hace tiempo que yo deje la dieta. Tú tienes que volver a la dieta porque mira cómo tú vas a salir de esta cuarentena. Bueno, pero voy a hacer ejercicio. Tú no has hecho ejercicio. Esas son mis conversaciones. Entonces, por ese lado, está mal porque yo debería discutir con alguien, ¿verdad? Hablar, compartir, hablar. Ok, también. Pero digo yo, señores, la cuarentena, aunque sea con una gente que te cae mal, es mejor que estando sola. Sí, sí. Es mejor acompañado. Porque lo he vivido yo. Claro, en el caso de Ñonguito, que es una persona ya experimentada en el matrimonio durante muchos años. Ah, sí, sí. Experimentada en el matrimonio durante muchos años. Ñonguito, que sabemos que Ñonguito es un tipo muy elocuente y que es muy llevadero. Podemos decir que Ñonguito es una persona muy maleable en ese tipo de situación en cuanto a decisiones. Ñonguito, si le dicen rojo, él dice rojo y medio, y si le dicen gris, él dice gris hasta que me muera. Y ya, y sigo con mi vida. Ñonguito, ¿cómo ha manejado usted esta situación? ¿Cree usted que la cuarentena le llevaría mejor estando soltero o eternamente acompañado como lo está usted? Yo prefiero estar eternamente acompañado. Yo lo he pasado muy bien porque es que yo, lo primero es que yo, antes de la cuarentena, no estaba muy, muy en calle, como decimos popularmente. Yo salía, daba mi vuelta de vez en cuando. Pero cuando ya tuve que quedarme aquí en mi casa, para mí no fue tan difícil. A mí lo que es más difícil se me hace es la parte de salir a la calle con la macarilla, con los guantes, la fila, el distanciamiento, los bancos, los supermercados. Pero aquí en mi casa yo la paso bien porque yo tengo varios ambientes. Yo veo televisión, oigo música, juego con los muchachos. Cuando me janto, me cierro la puerta. Juego con los muchachos. Cuando me janto, me vuelvo en la puerta. No, él no hace nada. Buenas. Tenemos llamadas. Buenas. Buenas tardes. Hello. Sí, adelante. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Denos su opinión. Para usted, ¿qué es mejor, estar soltero en esta cuarentena o estar acompañado? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo creo que como tú te sientas feliz, es que tú tienes que vivir la vida porque siempre va a haber problemas con cuarentenas en cuarentena. Y con nada. Y un saludo para esa muñecita, Dolphys, que todavía está más bella. Ahí sí. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo con el oyente. Estoy de acuerdo con el oyente. Sí, sí. Tiene que estar como usted se sienta feliz. Ahora, siempre hay una parte de la soltería que se necesita la compañía y siempre hay una parte de la compañía que se necesita la soltería. Sí, todos necesitamos un poquito de espacio para nosotros mismos. Ah, sí, sí. Es mentira, yo no pasaría la cuarentena con una gente que me caiga mal. No, que te caiga mal, no. No, pero fui yo que lo dije, fui yo. A usted que me caiga mal. Aunque es que uno desesperado dice lo que sea, pero en realidad no. En realidad no. Este no es el momento de hacer decisiones tampoco. No, tampoco. Tiene mucha pareja. No es el momento. No, de verdad. Porque el que estamos solo en mucho tiempo, coge cualquier cosa. Bueno, Delfi, tú sabes que hay gente que la mejor etapa, y eso ha sido ya un estudio realizado por la Universidad de Frequester, Frequester, en Hampshire. En Hampshire. Sí, eso es un estudio que dice que la mejor etapa del noviazgo es el flirteo, es el cortejo, el poder sentirse enamorado, el que si le gusto o no me gusta, el que si estoy actuando bien para su gusto, si estoy. Ese tipo de cosquilleo, como decíamos antes, en el estómago, esas maripositas en el estómago, muchos lo han determinado que es la mejor etapa del noviazgo. Que es la primera de la locura. Continúa. Entonces, quizás muchos disfruten que vivir en el constante hablar por el celular, quizás que te estén enamorando, o que tú estés enamorando a una persona, eso de sentirse bien, por lo menos para entretenerse, como dice el dominicano. Claro, claro. Pero ahora no se lleven de eso, que ahora todo el mundo tiene tiempo. Claro. Ahora te caes en el tiempo del mundo, y vive hablando conmigo. Ay, sí, claro. Pero no te lleves de eso. Lo único que le digo al soltero y soltera que me escucha, es que este no es el momento de buscar pareja. Este no es el momento de hacer una decisión de meterse en amor, porque uno ha estado solo mucho tiempo. Y cuando le digo mucho tiempo, ha habido mucho tiempo. Así que, desde este tiempo que pase la cuarentena, para que usted no coja cualquier cosa, o lo que aparezca, simplemente porque está solo. ¿Por qué no es el momento? Claro. Porque uno no está preparado a tomar esa decisión tan importante. Y después está rompiendo corazones. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Era un discurso, perdón. No, pero estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo. Me ponen en los comentarios que el ideal sería que vivan en el mismo edificio. Ajá, en diferentes apartamentos. Claro. Pero yo en el mismo edificio. Hay maldad, hay maldad en ese comentario. Vecina, pero yo nunca la había visto. Pero vecina. Pero vecina y esa bata. Buenas. Buenas tardes. Buenas, saludos. Adelante, ¿quién nos abre y desde dónde? Le habla a Manizun, por favor. ¡Manizun! ¿Cómo le va? Adelante. Bien, bien, hermano. Cuéntanos, para ti qué es mejor. ¿Estar soltero o estar acompañado? No, Manny es un soltero eterno. No es lo que te va a decir que estás feliz. Dale, Manny. Adelante. Ay, Manny. Le cogieron los truques. No, para mí, estar soltero es una bacana. Mira, porque yo todo lo que gano, todo lo que gano es mi trabajo. Para comprar equipos. Todo lo que me gusta comprar. Juguetes, todo lo juguete. Yo te lo dije. Manny, se mete contigo. Bueno, no, pues está bien. Está bien, cásate con una cámara. Con un micrófono. Con un micrófono y el alámbrico. Claro, cuando usted sienta que le hace falta, cariño, abraza una luz. Prendala, prendala para que te queme el pecho. Exacto, para que siente el caliente. Tenemos llamada, tenemos llamada. Buenas tardes. José, buenas tardes. Se cayó esta, se cayó. Manny, Manny, relajando. Tú sabes que es lo de nosotros. Ahora voy. Ahora voy. Ahora voy. Pero no, ven que yo quiero que me hable, que me hable Juan Carlos. Y me dé su opinión. No, no, no. Él te pone a hablar, Samuel. Él te pone a hablar a ti. Él me pone a hablar a mí. Y él. No, pero Samuel, el hilo conductor, digo, a Juan Carlos, el hilo conductor, él va a hablar su última opinión. Su última opinión. Yo te puedo decir, después de Harald, Samuel, yo te digo. Harald, dime. Yo muy bien. Yo estoy muy bien feliz de estar acompañado. ¿Para dónde estás mirando? No, no, que estoy feliz. Aquí se pasa muy bien. Harald. Hablador, hablador. Le vuelte a, le vuelte a. Hay un amigo psicólogo, hay un amigo psicólogo que me está diciendo. A él se le nota que está hablando mentira. ¿Me digas? No, yo no, yo no. Si es un psicólogo, sabe de eso. Tenemos llamada. Buenas tardes. Hay muchos que tienen su muñequito inflable ahí. Ah, sí, claro. ¿Cómo fue? No entendí. Mira, ahora está en la luga. No, son su muñequito inflables. Claro, los colchones inflables son muy buenos para dormir solo. Con la espalda, sobre todo. Muchísimas gracias, gracias por tu llamada. Sí, que tú sabes que eso es, eso lo recomiendan siempre, los colchones inflables. Porque hay veces que hay colchones que son duros para la espalda, los inflables. Y tú puedes dormir más recto, un palo para la espalda. Sí. Pero nada, Adolfi que quería saber mi opinión. Si esta cuarentena me ha dado la oportunidad de compartir con Carmen dando tiempo y así como quiera, me quiero casar con ella, yo creo que para mí lo mejor está, no está soltero. La mejor confirmación. La mejor confirmación. Una salida muy buena. No, porque la cuarentena lo que hizo fue que me dio un tiempo. La cuarentena me dijo, mira, esto es para que pienses, para que esto, que sí o qué. Entonces ahí tú dices, sí. Y ahí confirmate, reafirmate. Vamos. Tú sabes que siempre en cada familia, en cada familia, siempre hay una persona que hace tal cosa. O en cada familia siempre hay una persona que dice tal cosa. Por eso que nosotros decimos, no, mi familia es peculiar. Hay muchas personas que se identifican mucho con una serie mexicana que se llama La Familia Peluche. Y es porque siempre o cometen algo o siempre saltan con un comentario absurdo y todo eso. Y muchas familias se llaman así, que Familia Peluche. Incluso el grupo de mi familia se llama así, Los Peluche. Porque es muy peculiar. Por eso yo quiero que ustedes me digan ahora mismo. Y quiero poner este tema también para que nuestros amigos nos llamen al 829-947-9620. También desde Estados Unidos al 1-732-646-8850. En mi familia siempre hay uno. Eso es lo que quiero hablar. En mi familia siempre hay uno. Que es el que se está inventando los viajes de la familia. Porque él siempre se vive quejando. Dice, señores, pero no hacemos nada, señores. Vámonos que sea para vea de las águilas. Oye. De verdad. El manganero. Te dice, primo, en diciembre estamos al mando ya para que el año que entra nos vamos para el pico. Pero él propone, pero no organiza. No. Exactamente. Exactamente. Pero organizalo. Después que dice, no, pero averigúen ustedes. Yo no me voy a decir la idea. La logística. La logística. Me están pidiendo los números de cabina. Señores, para los que nos están escuchando por la radio, llámenos para que nos digan cuál es ese ser especial. En mi familia siempre hay uno. Los teléfonos 829-947-9620 y 1-732-646-8850. En mi familia hay uno que es el que lleva todos los cumpleaños. Pero él no te felicita ni que a las 8. Él te llama a las 7 de la mañana. Tú rendido durmiendo. Primo, felicidades. Felicidades, primo. Esa es una de las llamadas. La primera llamada. O a la 2 de la noche. Tú todavía estás despierto porque tú sabes que te van a llamar. Déjame ver quién me llama a las 12. Y esos son los más especiales. El que tú nos agradeces es el que te llama a las 6 de la mañana. A las 6 y a las 7. Aló. Aló. Primo. Primo, felicidades. Y él allá arriba. Felicidades, primo. Felicidades. Tenga, tenga. Esta semana mañanita que está a las 6 de la mañana. No, y él llama a todo el mundo. Felicitaron a Ñonguito que cumpleaños hoy. Hace un grupo. Un grupo aparte. Cumpleaños, Juan Carlos. Cumpleaños, Ñonguito. Cumpleaños, Juan Carlos. Buenas. En mi familia siempre hay uno. Mamacita. Totalmente, el que da la idea del junte, cuando llega la fecha, dice, no, yo no tengo cuánto para juntar. Ay, mamacita. Un yo no tengo, un yo no tengo. Yo di la idea y cuando yo la di, yo tenía Michelito, pero me agarraron ahora en un momento Ustedes duraron mucho. Ustedes duraron mucho para tomar la decisión. Hay uno que es un más habilidoso, que si el viaje hace, si la gira hace 2.000 pesos, él dice que son 2.200 para él juntar a él. No, pero espera, en mi familia hay otro, en mi familia hay otro que es lo contrario. Alma en el coro, él se queda callado, no opina en el grupo ni nada. Pero el día de la actividad, él se aparece. Sí. Se aparece, normal. Tú no dijiste nada, dice, no, es que yo no hablo por grupo. Exacto. Está bien. Yo lo maleo. Entonces tú le, él te dice, no, yo no hablo. Sí, buenas tardes. Entonces tú le dices, ¿qué tú trajiste? No, yo no traje nada, porque yo no entré en la dinámica. Nada, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante, buenas tardes. Desde el Bronx. Desde el Bronx. Para felicitarlo a todos, ese programa es muy especial y aquí se ve y se escucha muy bien. Muchísimas gracias. Un besote. Muchas gracias. Un abrazo para usted. ¿Usted tiene alguna anécdota de algún familiar suyo? No, ahora mismo no, pero nada. Ah, no, pues gracias por sus felicitaciones. No puedo llamar. Gracias, gracias por sus felicitaciones. Dolph, en tu familia siempre hay uno. Siempre hay uno que está vendiendo algo. Ay, sí. Que vende bizcocho. Y ahora tiene macarillas. Ella. Siempre hay uno. Es verdad. Siempre hay uno que tiene. Si vende zapatos. Ay, sí. Tela. Crema. Muebles. Y si tú tienes lo que vendes. Tú dices, espérate, háblate con Fulanito, que él siempre consigue gente que vende. Pero es mentira. Es lo que no tiene vergüenza. Y le manda a todo el mundo. Estoy vendiendo tal cosa. Ella misma. Tú sabes que en la familia siempre hay uno que se mete en todos los negocios de redes. Sí, sí. En mi familia hay uno que vende té ya. No, no, no. En la familia siempre hay uno que te dice, desde que empezó, por ejemplo, primo, ahora estamos en Telefree. Oiga, esto sí. Ay, mi madre. Ay, 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 qué gancho. Esto es lo que hay. Primo, entonces sí. Después dice, primo, oiga lo que tenemos ahora. Oiga, usted, que yo lo veo siempre fajado. Míreme a mí, yo trabajo desde mi casa. Desde mi casa, tranquilo. Usted ha oído hablar de Organogol. Ay, Organogol. Ay, ay, ay. Él es miembro de Agüey desde el 83. Pero eso, eso es, eso es. Todo eso negocio de semente. Para pagar la primera inversión que él hizo una vez en Telefree, que él la cogió prestado. En mi familia hay otro. Que oye todos los programas de radio y todo lo de televisión y te dice, tú oíste lo que dijo Juan Carlos. Pero tú eres familia de Chipero. Eres familia de Chipero. Tú oíste la opinión de Julito Jacín a las 5 de la mañana. Sí, no, no, no. Tú oíste a Consuelo, tú oíste a Consuelo lo que dijo esta mañana. Yo no sabía, pero Consuelo lo dijo esta mañana. ¿A qué hora? A las 5. A las 5. El país. Y se sabe el nombre de 100 dos gente que trabaja en televisión. Ah, ah, ah. Tú trabaja en televisión y no te lo sabes. No lo comentarías, no lo sabes. El nombre de todo es un brazo. En toda la familia hay un hipocondría que es enfermo de todo. Hay uno enfermo de todo. Ay, sí, hay hombre. Yo tengo un primo que anunciaron del coronavirus que posiblemente era una pandemia. Él tenía los síntomas. Y no se le ha quitado. Y no se le ha quitado. Todavía lo tiene. Emma, él da negativo y él todavía se lo siente. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Oye, a felicitarlo por ese programa que me encanta. Lo veo todos los días. A Ñonguito que me encanta. Ese es el mío de todito. Todos son muy buenos, pero Ñonguito es el mío. Ay, muchas gracias. Míndale, siempre hay uno que es el que va a ser lo mandado y nunca devuelve para atrás. Gracias. Ese sí es bueno. Y que ven a buscar los cuartos. ¿Qué tú vas a comprar? Bueno, yo voy a comprar alas, carnitas. ¿Está bien? ¿Con cuánto tú lo haces? ¿Con 2,000? ¿2,000? Pues yo te voy a dar 2,500. ¿Tú crees que me sobren? Sí, te sobra, te sobra. Tú le das los 2,500 y no aparece la devuelta jamás en la vida. Yo tengo un primo segundo que él vivía solo. Él vivía solo en una habitación. Porque él diría que se fue de su casa a los 17. ¿Tú me entiendes? Que para ser independiente. Y él vivía en una habitación. Y cuando nos juntábamos la familia, si mandábamos a pedir pizza, lo que sea, había que cambiar el dinero. Y él decía, no, vengan, yo voy y los cambio. ¡Ay, mamá! Y él se iba con 1,000 pesos. Entonces, él era fumando, bebía y todo. Entonces, él se iba con los 1,000 pesos. Pero oye la anécdota. Él se iba con los 1,000 pesos y iba al colmado y decía, eh, dame dos cigarrillos ahí de lo detallado. Yo, eh, nada más tengo 1,000 pesos. Déjame cambiarlo y yo te lo traigo ahora. Se iba a otro colmado de por aquí. Él venía con una compra y los 1,000 pesos enteros. Con el yo vengo ahora. El yo vengo ahora. Que tengo 1,000 pesos y tengo que cambiarlo. Yo te lo traigo ahora. Déjame cambiarlo. Sí, hay gente viva, señores, y todas las familias tienen uno. Así como también tienen uno que no encuentra trabajo nunca en ningún lado. Y tú dices, pero ven acá, pero es que no puede ser. Dale cuadra, dale cuadra. No, 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 es que no me cuadra. Se me va todo el pasaje ahí. Y la mamá te llama del campo, dice, Juan Carlos, dámelo una oportunidad, Marco, por favor. Ayúdame conmigo. Ayúdame conmigo. Ayúdame conmigo. Ayúdame conmigo. Él hace lo que sea. Tú no tienes nadie ahí. Aprende se caiga el papel. Exacto, exacto. Cuando consigue la forma de que lo voten, señores. Busca la forma de que lo voten, aunque sea familia suya. Busca la forma de que lo voten. Y después dice, no, es que yo no doy para eso. Eso no me cuadraba a mí. Porque tú sabes que lo que yo quiero es ser ingeniero. Y toda la vida he pensado que incluso estudió. ¿Ok? No, y tú hablas con un amigo para que te lo ponga a trabajar. ¿Verdad? Te lo ponen a trabajar. Entonces, él es tan vago que como no está acostumbrado a trabajar, a él lo votan al mes. De trabajo. Cuando tú le dices, ¿qué pasó? Dice, no, esos son de los primos que tú aconsejas. Tú lo recomiendas y dices, mira, él es primo mío, pero ponlo a trabajar. Si él no hace trabajo, tú lo votas. Votas. Sí, porque tú nada más lo estás aconsejando, no es recomendando lo que tú estás. Es poniéndolo que lo pongas a trabajar. Dale un chance ahí, pero si no te da, votalo. Si no te da vota. Al meta, el primo, ¿y qué fue? Dice, no, no, que yo no daba para eso esa gente de muchachos. Eso era tan... Eso era importante. Mira, en la familia también hay uno que no entiende que el komen de Instagram no es un chat. ¿Cómo así? Sí, que no es un chat. O sea, y que entiendas que hay coro interno entre amigos. Que no es ofendiendo que estamos. Eso es lo que tú. Hay una gente que le está respondiendo a otra con su opinión. Óyeme, y arman una discusión grandísima. Y otra gente burlándose de ellos. Y ellos respondiendo a otra gente que tampoco lo conoce. Tú sabes que yo tengo una tía plebe que tuve que quitarle el Instagram. Sí. Tuve que bloquear a una tía plebe. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esta tía plebe veía que alguien me escribía algo que no le gustaba. Y decía, pero halo tú, azaroso, con todo el vaginete. Yo tío, espérese. Tranquilo. Es verdad, sí. No, yo tío, espérese. Así no. Ja, 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 ja. En la familia, en los grupos de la familia, siempre hay uno que manda plebería. Sí. Y un evangélico. Uno que manda. Son los dos extremos. Los dos extremos. Son uno que manda una oración temprano en la mañana. Y después manda una morena en cuera. Digo, pero vas acá. Tiene que ser coherente. O la oración o la morena en cuera. No, pero así no, por favor. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12.